El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho con doce en la mañana. En este espacio de noticias siempre apelamos a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, a no perder la capacidad de asombro, a no perder la posibilidad de cuestionar, y a ejercer constantemente la memoria histórica. Ejercicio de memoria. No tengamos memoria corta, no nos olvidemos, revisemos, informémonos de las cosas que ocurren en nuestro entorno. Y quiero apelar justamente ese ejercicio de memoria para proveer un diálogo periodístico con un colega periodista, el colega Alexis Serrano, quien en su condición de periodista siguió de cerca e hizo un trabajo investigativo muy interesante, con mucha profundidad, que fue publicado por diario La Hora en su momento, sobre este horror que vivieron niños, niñas, adolescentes de la academia militar Ampetra, que provocó justamente un caso que fue de dominio público. Alexis Serrano tradujo su trabajo periodístico en un libro que se denomina Horror en el Sexto C. Alexis está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás Alexis? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, muy contento, muchas gracias por el espacio. A ti por atendernos. Primero felicitarte porque el trabajo periodístico que tú hiciste en su momento, que fue publicado por diario La Hora, tuvo una gran relevancia a nosotros en su momento aquí en este noticiero, lo destacamos, y me permito justamente volver a destacar aquello en función de este libro que tú has redactado. Cuéntale un poquito a la audiencia, los entretelones de este trabajo periodístico que hiciste en su momento y que le permitió conocer al país y al mundo este horror que vivieron los estudiantes de la academia militar mencionada. Muchas gracias. El texto Horror en el Sexto C es el que más me ha importado escribir hasta este momento, una historia que en muchos momentos me desarmó durante el reporteo oído durante la escritura, 41 niños violados sistemáticamente, abusados sexualmente por su profesor en una academia militar durante un año calendario, aparentemente sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Hay un detalle en esta historia y es que el propio maestro, según las investigaciones de la justicia y de las organizaciones de defensa de la niñez, pidió a los padres una colaboración económica para colocar unas ventanas, unas cortinas, perdón, en las ventanas de esta aula y a través de ello tapar lo que estaba sucediendo por dentro, ¿no? Me contaban las niñas con las que hablé que siempre designaba a uno de los estudiantes para que mirara a través de un resquicio de la ventana para ver si es que alguien se acercaba, porque había inspectores militares rondando los pasillos, entonces durante todo el reporteo y la escritura yo me pregunté cómo sucedió esto sin que, cómo pudo haber sucedido esto sin que aparentemente nadie se diera cuenta, ¿no? Y ahí los niños, las niñas víctimas desbozan las respuestas, ellas me decían, por ejemplo, que siempre los vigilaba, que incluso cuando estaban en educación física él estaba apoyado sobre la baranda mirándolas, mirándoles a todos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que alguno de los chicos definió lo que vivieron como una cárcel chiquita, y cuando yo les pregunté me dijeron, sí, eso era, era una cárcel y no sabíamos si en algún momento íbamos a poder salir. Todo se hizo a través de amenazas, el profesor les dijo que era un pandillero que conocía dónde vivían, se dio el trabajo de conocer dónde vivían sus alumnos, dónde trabajaban sus padres, dónde estudiaban sus hermanos, y luego amenazarlos diciéndoles que le costaría, le tomaría dos minutos llamar a sus amigos pandilleros para que fueran, por ejemplo, a quemar sus casas o hacerles daño a sus familias, ¿no? Entonces es una historia del miedo también, aparte de todo. ¿Cuántos testimonios, por ejemplo, de, a ver, estamos hablando de niñas y niños, ¿verdad? Correcto. O sea, son hombres y mujeres. Así es. ¿Con cuántos pudiste conversar? A ver, directamente a profundidad, con dos. Luego, mientras duraba, fue la época en la que la Corte Constitucional sentenció que se colocara la placa en el aula donde todo sucedió. Entonces, ahí conversé con cuatro, con cuatro chicos más, como para ir armando al principio la historia, pero ya a profundidad, con dos chicas y sus familias, ¿no? Aparte de haber leído, por supuesto, todo el expediente judicial, que eso fue una labor muy, muy dura, yo estaba con mi hijo, uno es periodista, pero también es ser humano. Yo estaba con mi hijo empezando la escuela y leer todo eso, me llevó también a decirle a él que la experiencia escolar tiene que ser una experiencia linda y que cualquier cosa que le lleve hacia el sentido contrario, enseguida tendría que contármela, que nadie le puede exigir o obligar a que me oculte nada. Entonces, aparte de leer el expediente judicial, tratar de hablar con el rector, incluso tratar de hablar con la persona sentenciada, con el profesor, el Ministerio de Justicia llegó a darme la autorización para hablar con él y, claro, me aclaraban que no se puede obligar tampoco. Entonces, al final, él dijo, no quiero saber nada de periodistas. Él no quiso hablar. Y ya no se pudo hablar. O sea, él no quiso hablar entonces. Exactamente. ¿El rector habló? El rector me citó en la Universidad Central, de la cual era en ese entonces profesor, no sé si lo siga haciendo, y me habló conmigo literalmente unos cinco minutos y me dijo, mire, yo le pregunté al final, ¿cuál es la hipótesis? Porque, ¿cómo sucede esto en un colegio sin que nadie se dé cuenta? Y él me dijo, vea, mi hipótesis es que adentro no pasó nada. Y se fue, se alejó. Eso fue lo último que me dijo. Y, claro, yo después, con esta duda en mi cabeza, fui incluso donde la viceministra de Justicia, y ella me dijo, mire, lo que queda establecido en la sentencia es la verdad judicial. Y para este proceso hubo peritos, tanto psicológicos como sociales, que tomaron los testimonios de los niños por separado, además de que, obviamente, en el operativo, en la casa del sentenciado, encontraron videos de pornografía con portadas de clases de ciencias naturales. Entonces, hubo mucha evidencia, en realidad, en el caso, y por eso la sentencia, y ya son, creo que, tres sentencias hasta el momento. ¿Libros de pornografía comportadas? Sí, discos. ¿Discos? O sea, eran discos de pornografía, pero con portadas de clases de ciencias naturales, porque eso es lo que hacía. Él les pasaba en las clases pornografía, y después les decía que van a replicar lo que veían en las, en los videos. Pero, pero, o sea, o sea, dentro del aula tenía, tenía un reproductor de video este hombre. Sí, claro que sí. Entonces, el problema es que lo que sale publicado en el texto es lo más suave, por el tema que yo estaba tratando. O sea, si uno lee el expediente judicial, es mucho, mucho más fuerte todo lo que sucedió, por eso decía que quizás la experiencia más dura, antes de haberles escuchado a las víctimas, fue leer el expediente, porque eso era una cosa matable. Es que es una cosa de locos, y además de respuesta del rector. O sea, para el rector, entonces, la tesis de él, en este brevísimo contacto contigo, es que no pasó nada. Que no sucedió nada. O sea, ni siquiera una culpa. Cuando develaron, cuando develaron la placa en el aula donde sucedió, había un grupo de padres de familia que apoyaban al rector, y a la institución, por supuesto, gritando abajo, mientras UNICEF, y Plan Internacional, y los ministerios, y la fiscalía, constataban que se develara la placa, abajo había unos, qué sé yo, unos 60 padres de familia gritando, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y fue tenaz, esa parte fue tenaz, porque había toda la evidencia, la sentencia, y no. O sea, por eso yo agradezco, digamos, las palabras de Rafael Lugo, ahí en la contraportada del libro, que dice que, sí, en realidad, prefirieron las autoridades del colegio salvaguardar el buen nombre de la institución, y mirar hacia otro lado, ¿no? A la final. Claro, cuando estamos hablando que incluso padres de familia dicen que aquí no pasó nada, pero bueno, esos son los unos. ¿Hablaste con los padres de los chicos? ¿Lograste tener contacto con ellos? Sí, claro que sí. Incluso eso es una de las partes más fuertes, porque cuando se revela el tema internamente entre las familias de los niños, es en una casa de uno de los padres, o sea, una casa de las víctimas. Y yo hablé con la persona que llegó, digamos, la persona con la que yo hablé, la madre con la que yo hablé, llegó después, ya cuando todos los niños estaban llorando en esta reunión, en donde ya confesaron todo, y la mamá hablando conmigo, gritaba, ¿no? Y eso yo lo digo en el texto, porque es distinto hablar que gritar. Ella gritaba, yo lo odio, yo lo odio con todo mi corazón. Y yo le dije a mi hija que no tenía por qué ella sentirse mal, porque ella no tiene la culpa de nada. O sea, debe, ese instante de la revelación, o sea, en esa casa, la reunión en la sala con todos los niños de entre nueve y diez años llorando, debe haber sido de las experiencias más horribles que una familia puede pasar. O sea, es en una reunión, en una casa, en donde se revela, o sea, ¿quién fue el primero? Me imagino yo que un niño o niña, uno de ellos, una de las víctimas, fue el primero en confesarle a sus padres, o cómo fue, cómo se enteraron del tema. Hubo una niña que fue la primera en confesar porque fueron a un balneario con su familia, y ella tenía moretones en las piernas, porque de lo que me decían estas dos niñas, el profesor se cuidaba mucho de que no se golpearan, por ejemplo, en la cara. Les hacía golpearse. Entonces, les hacía golpearse hombres contra mujeres, por ejemplo. Y les decían que no se peguen en la cara para que no les queden marcas en la cara, pero sí les quedaban marcas en las piernas. Entonces, en una piscina, un tío le alcanza a ver los moretones en las piernas a esta niña y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, no, es que estaba jugando fútbol, no pasó nada. Y este tío es el que no le cree y le insiste y le insiste hasta que la niña se... Esta es una niña de 10 años, entonces se doblega. Eso fue otra de las cosas que me dijeron de la fiscalía, por ejemplo, ¿por qué una niña de 9 años se inventa que un profesor le hace esas cosas? Así, con ese nivel de detalle, cuando hicieron la investigación. Bueno, esta niña habló, pero no le creían, porque realmente el profesor fuera del aula se hizo querer de los padres. Hay una porción del texto que yo digo, no siempre el diablo se presenta con tridente y con tuernos, ¿no? Entonces, él era querido por los padres. Los padres pusieron la plata para las cortinas, luego hicieron un pedido para que él continuara siendo profesor de sus muchachos, de sus niños. Entonces, al principio no le creían a esta niña y cuando habló la segunda víctima, ahí es cuando todo en realidad se destacó, ¿no? Porque la segunda niña un día dijo, yo ya no quiero ir a la escuela y los papás le preguntaron por qué. Al principio se inventaba una cosa como que los zapatos le ajustaban, algo muy poco creíble, los papás dudan y ahí la niña también se desame y dice, ¿sabes qué? Lo que está diciendo esta niña es verdad, todo es cierto. Ahí es cuando ya todos... Ahí es cuando, en ese momento, cuando cuando resulta que el primer testimonio que no le creyeron fue corroborado por un segundo testimonio de otra niña, ahí es cuando los padres empiezan a dudar. Ajá, ahí es cuando los padres reúnen, se reúnen todos los padres o la mayoría en una casa. Todos los del aula. Exactamente. Se reúnen en una casa y ahí los niños en conjunto, entre todos los niños llorando, dicen que sí, que es verdad, todo lo que dijo, que eso les hace el profesor. Dios mío, yo no quiero, yo no quiero, estoy tratando de hacerme una imagen mental de ese momento en esa casa con los padres, con los niños, los niños diciendo esto, confesando lo que había pasado, o sea, no sé si, no sé cómo lo visualizas tú que has seguido, pero a mí se me espeluzna la piel solamente de imaginarme ese momento, cómo habrá sido la confesión de los chicos. Ha pasado años desde que yo hice este reportero y ahorita que estamos reviviendo el tema, estoy, estoy afectado ahorita en este momento. Así fue, claro, por supuesto. Incluso una de las madres con las que conversé me decía, por suerte, ese rato todos salimos a matarlo, o sea, íbamos a matarlo. Por suerte, cuando llegamos ya alguien le había puesto aviso y ya no estaba, ya huyó. Porque si es que le encontrábamos, seguramente lo matábamos y nosotros estábamos en la cárcel y él no. Entonces dice, a la final, pasando los daños, me dice, por suerte no estuvo, por suerte no lo encontramos esa noche porque íbamos con todo. O sea, esa noche, esa noche de la confesión, los padres salen a buscarlo. Ese rato, ese momento, cuando ya todo se confirma, salen a buscarlo. Y este sujeto que fungía de maestro, ya se había fugado. Ya se había fugado. Pero ahí, por ejemplo, yo tengo una duda, no sé si tú tienes ese detalle, ¿cómo se fugó? O sea, que ya estaba sobre aviso, ¿cómo se imaginó? No capto esa parte. Esa es la duda que queda de la historia. Las madres tienen una hipótesis que no me corresponde a mí, sobre la que no me corresponde profundizar. Las madres tienen una hipótesis, pero sí, alguien le puso sobre aviso y él en ese momento ya no estaba. Correcto. Y después de esa confesión, y después de que los padres tratan de localizar sin éxito a este hombre, ¿qué pasó? Fueron al colegio, por supuesto, hablar con el rector. El rector dijo que no se preocuparan, que él investigaba desde el principio adentro y que él ya pedía a la fiscalía que era una investigación profunda. Él muestra, el rector me enseñó cartas en las que él efectivamente pedía la investigación. Y cuando yo le pregunté a la fiscal que llevó el caso por qué no fue vinculado, ella me dijo, nosotros nunca encontramos elementos de complicidad o de participación en el delito, sino más bien un afán de guardar el nombre de la institución. Entonces no había delito al cual vincularle al rector ni a la institución. Entonces por eso fue. Pero sí, eso es lo que vino. Y de ahí ya el drama de las familias, por supuesto, de volver a llevar a sus hijos a que dieran el testimonio ante la fiscalía en las cámaras de GESEL, que se conocen para que ellos por separado. Para poder contrastar, ¿no? Exactamente, por separado que rindieran sus testimonios y en todos coincidían los detalles. Eran niños de nueve y diez años. Eso me pareció a mí muy lógico. La fiscal me decía, ¿por qué un niño de nueve años o una niña de nueve años se inventa algo así? O sea, y claro, y digo desde, yo no soy un investigador, pero soy padre, me pongo a pensar, ¿no? Desde el más elemental sentido común. ¿De cuántos niños estamos hablando? Cuarenta y uno, ¿verdad? Cuarenta y uno. O sea, no puede ser que cuarenta y un niños de nueve y diez años se pongan todos de acuerdo para contar la misma historia. Exacto. Con el mismo nivel de detalle. Con el mismo nivel de detalle, Alexis. Claro, por supuesto. Además de que, como digo, hubo pruebas en la casa de estas estas, estos CDs de pornografía con portadas de clases de ciencias naturales. O sea, hubo evidencia, por supuesto, claro que sí. Ahora, este sujeto, este, este, este pseudo maestro se fuga. Pero, ¿cómo lo capturan? ¿Cómo reaparece y lo logran localizar y capturar? Él entró al programa de los más buscados. Entonces, ya es la labor policial. La que lo encuentra, había, se había cortado el pelo, había dejado, se había, había subido de peso. Nunca supieron si a propósito o no. Se entiende que era para, para despistar por su identidad. Pero es la policía a través del programa. Alguien, alguien, entiendo que dio una pista de dónde estaba. Y la policía fue y lo encontró y lo capturó. ¿Y el hombre está cumpliendo una sentencia o ya no? Sí, claro, está preso. ¿Cuántos años lo sentenciaron? Hubo una segunda sentencia, con lo cual creo que llegó a veintiún años de cárcel. Y a esta hora, a ver, recuérdanos el año en que ocurrió el, el, los, el ocurrieron los hechos en Ampetra. Fue hace unos diez años más o menos. Ya. ¿Qué ha pasado en esta década con los niños, con las niñas, con sus padres? Yo creo que, pese a lo doloroso de este tema, el trabajo, el trabajo de muchos periodistas que revelaron los detalles y demás, provocó que mucha gente perdiera el miedo y se entendió que no era el único caso, ¿no? Y para mí, lo mejor que salió de todo esto fue la necesidad como sociedad de exigir que se cuide a nuestra niñez en las aulas, ¿no? O sea que, hay una frase que me dijo una de las madres, yo pagué, porque era un colegio privado, por supuesto, yo pagaba la pensión del colegio para que a mi hijo, a mi hija, le enseñaran, le cuidaran, ¿no? Para que le hicieran esto. O sea, esa indignación tenían, por supuesto, las madres de estas niñas. Y creo que es eso, ¿no? O sea, la obligación de la sociedad y del Estado de garantizar la seguridad de la niñez y la juventud en todos los sentidos en el sistema educativo. A mí me parece que esa es la principal enseñanza. Luego hubo la coincidencia con el caso Ampetra de que en la asamblea se creó una comisión Ampetra, precisamente, y esa instancia también investigó muchos otros casos, ¿no? Pero el perder el miedo de las víctimas pienso que ha sido la principal virtud del tratamiento de este tema en general por los periodistas, ¿no? Y por la sociedad en general. Y lo último que te quiero preguntar, para ti, para ti, Alexis Serrano, como periodista, como ser humano, no sé si eres padre. Sí. Digo, entonces, también como padre, ¿qué significó este trabajo periodístico, Alexis? Cuando yo sentí que puse el punto final, ya me desarmé y lloré. Yo estaba sentado en mi escritorio, mi esposa había seguido todo el proceso de reporteo, me vio leer el expediente en las mañanas, por ejemplo, y muchas veces llorar con el expediente. Y cuando puse, cuando sentí en mi interior que ponía el punto final, yo me desarmé y lloré. O sea, para mí fue muy duro, además de que, como decía mi hijo, estaba por entrar a clases, entonces yo me imaginaba todo. Este, entonces fue muy duro, pero también, como digo, es la historia que más me ha importado contar. La crónica, para escribir una crónica, uno debe tener el convencimiento de que esa historia no solamente merece, sino que debe ser contada. Y yo creía firmemente, más allá de cualquier morbo, que esa era una historia que debía ser contada. Correcto. ¿Dónde encontramos tu libro? El libro está en librería española, en librería cosmonauta, en librería Tolstoy, en librería rayuela. Desde enero va a estar en Librimundi, Mr. Books. O se puede pedir también directamente a Dinediciones, que es la editorial con la cual yo trabajé, a través de la página www.dinediciones.com. Ahí están también teléfonos, se puede hacer una llamada, y les llevan el libro a su casa sin recargo. Correcto. Déjame nuevamente felicitarte. Creo que esos son los trabajos periodísticos que valen la pena, que tal vez en medio de la adversidad terminan enorgulleciendo nuestro oficio. Te felicito por la publicación de la hora y por tu libro, porque creo que además, y yo sustigo tus palabras, tal vez el aporte más importante, es haber roto el silencio y roto el miedo. Felicitaciones, Alexis, y gracias por estos minutos. Te envío un abrazo. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio. Igual. Gracias. Alexis Serrano nos acompañó a esta hora. Él es autor de este trabajo periodístico que se tradujo en un libro, Horror en el Sexto C. Es trazado esto para, obviamente, la reflexión y el debate público, ¿no? Creo que es doloroso. Para quienes somos padres, tal vez a la espera de nietos. Yo tengo un sobrino nieto de cuatro años, me pongo a pensar en ellos. Terrible, terrible. Pero sí, que romper el silencio, romper el miedo.